Bienvenidos a Minecraft Microaventuras, parte 2 En mi última aventura morí miserablemente Pero conseguí volver y recuperar mis cosas, así que como si no hubiera pasado nada Bueno, ¿qué aventura nos depara hoy? El mundo de Minecraft La última vez fuimos en aquella dirección, hoy podríamos ir en esta dirección Siguiendo la línea de la costa Exploremos el terreno ¡Paco! Ah, unas vacas, perfecto, justo lo que necesito, un resto de unas caletas, justo lo que necesito para hacerme una armadura Venid aquí, vaquitas, no desaparezcáis Vaquita, vaquita, vaquita No me lo puedo creer, solo un trozo Y champiñones Vaya, he encontrado una cueva interesante Mineral de hierro Muy bien, avancemos más En esta dirección Parece que he llegado a una zona un poco yerma Aunque hay una gran cantidad de flores rojas Flores rojas Que no sirven absolutamente para nada Y si no sirven absolutamente para nada ¿Por qué las estás recogiendo, micro? Buena pregunta, querido televidente Pues... No lo sé Pero nunca se sabe para qué me pueden hacer falta Ahí hay algunas ovejas No necesito más lana porque ya tengo una cama hecha Y una buena cantidad de lana en mis baúles personales Vamos a ver Parece que esto es algún tipo de lago Esta zona de tundra es bastante aburrida Hay muchos lagos en este mundo Sería de caer un diluvio del copón Interesante ¿Aquello es nieve? ¡Ey! ¡Qué cueva! Calabaza Palasaca Aquí hay una zona con nieve Pero aquí hay una cueva muy interesante Voy a explorar un poco ¡Oh! ¡Qué pedazo de cueva! Eso se lo dirás a todas Vaya Vaya No era nieve sino arena Está bien Volvamos a la cueva La quiero explorar Quiero explorar esa cueva ¿Qué aventuras me depararán dentro de la cueva? Necesito un poco de carbón Nunca se tiene demasiado carbón en este juego Porque es muy útil Para los hornos y para las antorchas De hecho voy a hacer antorchas que no tengo Estoy pensando en montar un servidor De minecraft Pero todavía no lo tengo muy Muy estudiado el tema Sin embargo Que sepáis que Estoy trabajando en ello Parece que es una cueva Que termina abruptamente No he encontrado nada útil ¡Acero! Voy a llevarme mis antorchas Que son mías Y de nadie más Voy a cambiarle el nombre a esta serie Y le voy a poner ¿Ved como micro mina carbón constantemente? Sí, sé que es un poco aburrido Verme todo el rato minando carbón Pero es que es un recurso muy útil en este juego Vale Oh, oh, se está haciendo de noche Necesito un refugio para pasar la noche Esta cueva Esta cueva es un refugio tan bueno como otro cualquiera Oh, oh Una mazmorra Y un creeper Una mazmorra Y un creeper Una mazmorra De arañas Wow Es una mazmorra de creepers Ah, no Es una mazmorra de arañas Este creeper que sale de la jaula Es parte de mi pack de texturas ¡Qué susto! Aunque no sé si dejarlo Y hacer algún tipo de trampa Bueno, las arañas son un poco cabrones Para hacer trampas con ellas Porque Redstone Porque las muy jodidas Suben por las paredes Así que no sé Bueno, como no se ha contado Claro Por destruir el bloque Lo voy a dejar atrapado Y va a ver ¿Qué hemos obtenido? Judías de cacao Estas judías sirven para el tinte marrón Mineral de hierro Las rosas Los petres Madera Llevaba madera en la mochila No me lo doy ni cuenta Bueno, a ver cómo vamos de vida Tres corazones y medio Tengo cuerda para hacerme un arco ¿Quién me iba a decir que iba a conseguir refugio? En una mazmorra de monstruos Bien Palos Torchas Podría hacerme una cama y llevarla conmigo Cada noche Crear un Refugio No sería mala idea Hecho Ya me he decidido Y esta mazmorra va a ser Una casa Soy así de impredecible Y esta mazmorra va a ser Otra cueva que no lleva a ninguna parte Quedaría mejor la casa aquí Pero Voy a crear un horno Las aventuras de micro Minando carbón Uh, qué pedazo de vena de carbón No vendría mal aquí una A ver si puedo hacerla No, primero voy a hacerle un horno Un hornito Seamos realistas Y los cofres los voy a poner aquí también Ya lo dejo cargado Vale Vamos a hacernos un arco Y flechas Sí, puedo hacer flechas Cuero Armadura Necesito protección para la cabeza La verdad es que esta mazmorra está bien protegida Terminar de todo Terminar de gastar Terminar de gastar Ujú, qué susto Hay una ligera interrupción de la grabación Pero ya estoy de vuelta Ya está amaneciendo Vamos a ver Vamos a ver Para qué puedo utilizar este hierro Primero una pica Y luego una espada Que la tengo ya muerta de la risa Malditos Quemaos Vale, ¿y ahora qué? Pues no tengo para hacer unos pantalones Ni una camisa Voy a hacer unas botas Muy bien Bueno, pues empieza el día siguiente Creo que este es un buen momento para que termine el capítulo Y empezar el capítulo siguiente Gracias por acompañarme con Minecraft Microaventuras Hasta la próxima